¿Ya se cansaron? ¿Quieren seguir? Hinchas, viejas, golosas Pero vamos a romper al pinche slam Hasta el otro lado del salón Que se rompa al pinche slam Y dice duro, duro, duro Mis cabronas con huevos A huevos No quiero, no quiero, no quiero A mi perro, no quiero, no quiero A mi perro, no quiero, no quiero A mi perro, no quiero A mi perro, no quiero, 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 a mi perro, no quiero A mi perro, no quiero, a mi perro, no quiero A mi perro, no quiero, a mi perro, no quiero A mi perro, no quiero, a mi perro, no quiero A mi perro, no quiero, a mi perro, no quiero A mi perro, no quiero, a mi perro, no quiero La, 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 la. A brincar, a brincar, mis bizcochos. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Estas son las cabronas! ¡Ahora sí todos los bizcochos para afuera! Quiero pedirles una chuprisa para mi valedor Toño de Lira, porque me prestó su guitarra. Hasta me siento Toño Y yo le dije ¿Cómo le dije? Y se ve con huevos y dice Vamos a caminar Y yo de la luz Y me llevas a tu lugar Y me llevas a tu lugar Y me llevas a tu lugar Ella me dijo Yo te quiero ¿Qué más me dijo? Tú estás tan grande No seas tan culero Muchachas y los hombres son Y los hombres son Y los hombres somos la reata ¿Sí o no, cabrones? A ver que levanten la mano Los machitos mexicanos ¿No hay grito de los cabrones? A ver esos cabrones Avientense todos ¡Vamos! 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 A ver, esos cabellos son los pases que se quedan abritas y ingresan Los cabellos son los brazos que amargados de un hipótesis Y aunque digan los de perros que me quedan formados Con ellos yo te canto que los pies ¡No levanta! ¡Eh! ¡Alguien que se trata! A ver, esos cabrones, a romper el slam que va a cantar un bizcocho con nosotros Rompiendo el slam y dice ¡Duro! 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 ¡Vete, Fabiola! ¡Vete pa' acá! ¡No levanta! ¡Vete pa' acá! ¡Abiéntense todos! 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 ¡Gracias por ver el video!